Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro lo llevó a parte y comenzó a reprenderlo diciendo Dios no lo permita Señor, eso no sucederá pero él dándose vuelta dijo a Pedro Retírate, ve detrás de mí Satanás Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres Entonces Jesús dijo a sus discípulos el que quiera seguirme que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre rodeado de sus ángeles y entonces pagará a cada uno de acuerdo con su palabra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos que lindo que es este pasaje de San Mateo que es cuando Jesús justamente pregunta primero había preguntado ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahora nos pregunta a nosotros ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro ciertamente que responde en nombre de nosotros O sea, esa es la presentación inicial y entonces ante esta realidad Jesús les dice Bueno, pero atención Si yo soy el Mesías tienen que atender entonces ¿Cuáles son las exigencias del mesianismo? Hemos escuchado también en la primera lectura y en la segunda lectura ¿Verdad? Aquí también Jeremías se quejaba porque él está luchando por el bien del pueblo pero sin embargo dice Soy motivo de risa todo el día todos se burlan de mí Oye, pues capaz La sea, es donde no gusta la gente No gusta la gente ¿Por qué? Ah, porque Bueno Estas son realidades queridos hermanos que nosotros vivimos en el día a día Pero sigamos un poco más ¿Verdad? Y miremos Justamente Jesús entonces responde y les dice enseguida Comenzó Y hoy a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén No nos olvidemos los libros históricos nos presentan y nos dicen que Jerusalén es el lugar que Dios había elegido como el lugar donde él se iba a manifestar Va hacia Jerusalén porque este es el lugar donde Dios se va a manifestar al hombre a la humanidad a nosotros Y después nosotros sabemos muy bien ¿Cuál es la manifestación máxima del amor de Dios? ¿Verdad? San Juan lo dice de otra forma capítulo 3.16 Amó tanto Dios al mundo que envió a su hijo que se hizo carne entró pero sobre todo después ¿saben qué? Que muere en la cruz y nos redime Entonces dice comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén porque ese es el lugar donde Dios se va a manifestar Número 1 Sufrir mucho de parte de los ancianos porque todos Oye por petesenta lleva Apeago mucho Mucho de nosotros Oye por petesenta lleva Porque todos queremos gratis Todos queremos ser planilleros Todos queremos así Así nomás Todos queremos el amiguismo Hay goce amigo Hay goce socio Hay goce Hay goce Hay goce Entonces Oye por la comunidad Para que cada uno ponga ese talento Como decíamos la vez pasada ¿Verdad? Donde cada uno tiene que poner lo suyo para hacer crecer La comunidad Y entonces por eso Jesús dice Debe sufrir mucho De parte de los ancianos De los sumos sacerdotes De los escribos Es decir Siempre sufrimos mucho Dentro de una estructura Que no nos deja actuar En libertad Siempre Oye Yujuta Mantebeicato Este Lleva Pendeere Apeano 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 Porque poco Ese Pendeere Anique De yurugas Sumain Y así ¿Verdad? Pero también Está Toda esa cultura Del miedo Porque muchos Luego ya Se callan Sabiendo muy bien Cuál es la realidad Hoy Porque va a perder Su puestito Va a perder esto Va a perder aquello Y que en el fondo En el fondo Uno mira un poco Y dice Bueno ¿Y cuándo vamos a salir de eso? Porque Nunca nos cambiamos Entonces Por eso Jesús dice Atención La estructura Voy a ser condenado Por esa estructura Debía ser condenado A muerte Pero atención Resurrección Esto significa Sobre todo La resurrección El hecho de pelear El hecho de buscar El hecho de esforzarse El hecho De procurar Dar ese granito De arena Eso Es lo que nos va a dar Resurrección Y entonces Pedro Se da en cuenta Como reacciona Lo llevó aparte Y le dice Lo le reprende Dios no lo permita Señor Eso no sucederá De con la Mesías De con el Joana Cudaví Se lleva Cada Joana Con tu espada A luchar La pelea No señor Mi reino No es de eso La verdadera lucha No es La lucha armada Es la lucha mía Somos nosotros Queridos hermanos Lo que tenemos Que luchar Contra nuestra maldad Somos nosotros Lo que tenemos Que dejar de robar A pelear Contra la Contra las politiquerías Contra los amiguinos Contra No sé Mis socios Ustedes vengan A ganar Ustedes vengan A votar A los mitones Ustedes vengan A sobrefacturas La gente Se dan cuenta Ahora Salen Todas las cosas La deuda La deuda La deuda La deuda La oposición Que tiene que haber Siempre Ese diálogo Porque esas cosas No se muestra Con tiempo Como estamos caminando Y eso No podemos hacer Como responsable También en una nación Millones De dólares Que se deben Por esto Por esto Por esto Entonces queridos hermanos Una gran responsabilidad Se dan cuenta Que la verdadera lucha Que el Señor Nos está diciendo Es contra la estructura Que nosotros armamos Pero porque Y armamos estructuras Para delinquir En síntesis ¿Verdad? Entonces La conversión Así que queridos hermanos Vamos a procurar Escuchar la palabra De Dios Vamos a procurar Para entender Lo que el Señor Nos está pidiendo El Señor Nos pide cambio El Señor Nos pide conversión El Señor Nos pide Que nos dejemos Tocar por su espíritu Para que seamos Personas honestas Personas que se preocupen Por las personas También que están A nuestro alrededor Por los demás Por el prójimo Amar a Dios Pero el segundo Pero el segundo dice Amar al prójimo Como a ti mismo Queridos hermanos Pidamos hoy En esta Eucaristía Esa gracia especial Para nosotros Que así sea Que así sea Amar al prójimo Música ¡Gracias!